¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tú rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, recordemos tres frases del Evangelio para que se graben en nuestro corazón y en nuestra mente y transformen nuestra vida. Yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y lo que cantábamos en el Salmo responsorial. Señor, tú eres nuestro rey. En este último domingo del año litúrgico. Contemplamos y celebramos con gozo a Cristo como rey del universo. Pero con gozo porque es el rey de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras familias. Es una fiesta que nos invita a mirar al futuro con un claro color escatológico. La realeza de Cristo sobre el universo se verá al final de los tiempos. Pero es una fiesta que nos comunica confianza, esperanza, optimismo. Porque la victoria de Cristo es también garantía de nuestra propia victoria. San Juan en el Evangelio nos habla de la confesión que el mismo Jesús hace de su realeza respondiendo a la pregunta de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús se reconoce rey cuando le tienen preso ante Pilato. Es todo un misterio. ¿De qué poder se trata? Es del poder que sirve. Jesús es rey porque sirve, porque promueve la vida, porque da prioridad a los despreciados y entrega su propia vida por amor. Cristo es rey, pero no a la manera de este mundo. Y por esto el Señor Jesús afirma enseguida que esa realeza no es de naturaleza política. Mi reino no es de este mundo. Sus credenciales las proclamamos en el prefacio de la misa. Un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Jesús no tiene súbditos, sino discípulos que escuchan su voz y le siguen. Jesús reina sin gobernar, es decir, su reinado no se basa en el poder, sino en el servicio. Y Jesús reina desde la cruz, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta es la misión que el Padre le ha confiado y que Jesús no traicionará de ningún modo, aunque le cueste la vida. Sabemos que la verdad de que habla San Juan no es sólo un concepto, sino más bien la revelación del amor de Dios en Cristo, quien por eso puede presentarse como la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no quiere estar solo en este dar testimonio de la verdad, y por eso proclama a todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Esta es la realeza que Cristo propone. Nos invita a reinar con Él, es decir, a servir y amar, a pasar por este mundo haciendo el bien. Por esto Jesús comparte su realeza con aquellos que creen en su nombre con nosotros. Es una realeza que realmente es gozosa, pero también es una realeza que tiene un precio, la cruz. Él ha venido a salvar, a perdonar, a liberar, a curar, a dar vida, a anunciar la buena noticia del amor de Dios, a comunicar esperanza. Por esto, mis queridos hermanos, nosotros participamos de todo esto. El Concilio Vaticano II volvió a insistir en esta realeza de todos los creyentes, e invita de manera especial a los laicos a ejercerla para hacer entrar en todas las estructuras de la sociedad la soberanía del amor y de la verdad, la revolución del amor, que Cristo testimonió con toda su vida y sobre todo con su muerte. Celebremos con gozo a Cristo, Príncipe de los Reyes de la Tierra. El Cordero Inmolado, que ha recibido el poder, la gloria y la alabanza. Que Él nos ayude a extender a nuestro alrededor, en nuestros ambientes, su reinado de justicia, de amor y de paz. Mis queridos hermanos, la centralidad de todo en Cristo, Rey del Universo, está caminando hacia su plenitud. Y nosotros tenemos que ser parte de la construcción de su reino en medio de este mundo. Urge, mis hermanos, que el reinado de Cristo se haga presente por el testimonio de todos nosotros los bautizados. Hay que abrirle más y más nuestros corazones a Cristo, porque el reinado del Señor se da en el corazón de cada uno de nosotros. Y va pasando y fortaleciéndose en el ejercicio del amor al hermano, haciendo así presente la justicia, la paz y la fraternidad solidaria. Para poder escuchar, vengan benditos de mi Padre. Es conveniente resaltar el mensaje de esta solemnidad de Cristo Rey. Primero, la victoria final de Cristo es la plenitud de nuestra historia de la salvación. Y reinaremos con Él. Segundo, el final de este mundo pasajero. Este mundo es pasajero y va a tener un fin. No nos queramos quedar aquí eternamente. Hemos sido creados para vivir eternamente con Dios, reinando con Cristo. Tercero, lo imprevisible del día final. Nadie sabe cuándo, sólo el Padre Dios lo sabe. Cuarto, el día de la verdad. Es decir, tenemos que encontrarnos al final con Dios cara a cara y rendirle cuentas. Cuentas de amor. Quinto, tenemos que aprovechar el tiempo presente y vivir intensamente los pocos o muchos años que nos queden en este mundo pasajero. El hoy de Dios. El actuar de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra historia. Sexto, este reino de Cristo exige vigilancia y esperanza. Y por esto tenemos que decirle cada día, Señor, enséñanos el camino de la vida, el camino del amor, el camino de la fraternidad, la justicia y la paz. Preguntémonos cada uno en nuestro corazón, ¿cómo puedo yo colaborar en la construcción del reino de Cristo? Primero, hay que aceptar a Cristo como nuestro Rey. Y segundo, siempre será por el camino del amor y siempre actuando en comunidad, como hermanos, como iglesia. Vivamos entonces en el ejercicio de hacer de Jesús nuestro Rey por el camino del amor al hermano. Esta fiesta de Cristo Rey acrecienta nuestra seriedad de nuestro compromiso cristiano. Tenemos que renovar nuestro compromiso cristiano y proclamar que Cristo es nuestro Rey. Y por esto, de todo corazón proclamemos, Señor, Tú eres nuestro Rey. Que se nos noten, mis queridos hermanos, que Jesús es nuestro Rey. Un abrazo, que Dios les bendiga y que por nuestra manera de vivir proclamemos que Jesús es nuestro Rey. Feliz domingo, feliz reinado de Cristo en sus corazones y en sus familias. Que Dios les bendiga.